TUSTEPECVIP.COM Presenta Ok amigos de TUSTEPECVIP.COM Estamos aquí en el circo Alejandro Ataide Venimos a ver lo que la gente opina sobre el circo ¿Qué le pareció el circo, la función? Muy bueno, muy bueno el circo La verdad, pues invitamos a toda la gente para que lo venga a ver Está de lo mejor Los animales muy bonitos Y todos muy... La gente que está en el circo es muy educada ¿Qué comentario le puedes dar o razón a las personas que nos están mirando a través de este medio Para que vengan y se diviertan con el circo Alejandro Ataide? Pues que vengan con toda la familia y que vengan de lo mejor y emocionados Está muy bueno esto Ok amigos, pues seguimos aquí en TUSTEPECVIP.COM En el circo Alejandro Ataide Y estamos con otras personas más que nos acompañan Porque ¿Qué les pareció la función? Estuvo buenísima, nos divertimos mucho con los tígeres principalmente Muy buena, muy buena, muy buen circo Ok, y usted que nos puede dar un comentario para la gente para que venga y se divierta Se gusta mucho el circo Ok, muy bueno ¿Algo más que le quiera agregar a la gente que nos está mirando a las personas? Claro que sí, queremos invitarlos que vengan a ver el show, está interesante Y además el circo adentro está muy elegante, muy bonito, sinceramente Bueno, pues es un reportaje para TUSTEPECVIP.COM Ok amigos, pues continuamos con más del circo Alejandro Ataide Aquí nos encontramos con un visitante más, una persona más que vino a ver el show, el espectáculo en esta tarde ¿Qué le pareció el espectáculo del circo Alejandro Ataide? No, pues es un espectáculo muy bonito, agradable para toda la familia Porque en verdad es lo que hace falta aquí en TUSTEPECVIP Que para que todos nosotros como familia vengamos a divirnos un poco y a reír un poco de todo este espectáculo La verdad una felicitación a todos los organizadores de aquí del circo porque todo increíble ¿Algo que quiera agregar para los tustepecanos y la gente o las personas que ven este medio? Pues los que tengan la oportunidad de venir a asistir al circo Pues la verdad que se van a llevar un buen sabor de boca porque es un espectáculo digno de aplaudir Los que traigan referencias por el cual no se van a llevar un buen sabor de boca Los que traigan referencias por el cual no se van a llevar un sabor de boca Los que traigan referencias por el cual no se van a llevar un sabor de boca Los que traigan referencias por el cual no se van a llevar un sabor de boca Los que traigan referencias por el cual no se van a llevar un sabor de boca Los que traigan referencias por el cual no se van a llevar un sabor de boca Los que traigan referencias por el cual no se van a llevar un sabor de boca Los que traigan referencias por el cual no se van a llevar un sabor de boca Los que traigan referencias por el cual no se van a llevar un sabor de boca Los que traigan referencias por el cual no se van a llevar un sabor de boca Los que traigan referencias por el cual no se van a llevar un sabor de boca Los que traigan referencias por el cual no se van a llevar un sabor de boca ¡Gracias! Un segundo, voy a presentar un salto mortal. Un salto mortal, a ver, quiero ver. Hay que salir aquí. ¡Ay, güey! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Amigos de TustepecVIP.com Nos encontramos con las estrellas del circo Las personas que hacen Que esta alegría llegue para todos nosotros Aquí nos encontramos con nuestro buen amigo Rudy Nancy Moisés Rudy, algo que quiera A toda la gente que nos está mirando A través de este portal de internet No sé hacerles una cordial invitación para que vengan Y disfruten de este espectáculo Que es 100% familiar Sí, sí, hacerles la invitación a todos Para que vengan a divertirse al circo Ven el espectáculo, es un espectáculo Grande, bonito, tienen que venir a verlo No se lo pueden perder Algo que nos quieras agregar, comentar Para todas las personas que nos están viendo A través de este medio Bueno, pues Que vengan a visitarnos El espectáculo está muy, muy, muy bonito Traigan a los niños Para que conozcan a Dumbo, el elefante Ya que casi no hay elefantes en los circos Bueno, es una recomendación Ya que en los zoológicos casi no los encuentras Algo que también quieras agregarnos Aquí con nosotros Los que nos están mirando A través de este portal Invitar a todos los niños A las familias El espectáculo es 100% familiar Muy buena la función Muchos acróbatas Y pues Todo bien Rudy, algo que la gente no sabe El espectáculo Que el circo Que es lo que da O sea, el circo Alejandro Ataide Que es lo que le ofrece A la gente que nos está viendo Más que nada Un espectáculo de primera Y con precios accesibles Muy accesibles Escuchen los carros de sonido Porque ahí pueden conseguir Los boletos baratísimos Y es corta la temporada Muy corta de este circo Bueno amigos Pues continuamos aquí Vamos a ver la función Lo que ellos elaboran Cuál es su puesto Qué es lo que ellos hacen En el show En el espectáculo Del circo Alejandro Ataide Pues yo principalmente Soy trapecista Trapecista del circo Y locutor Soy aerialista Es el acto del aro Es el aro ruso Es como si fuera Una consistencia igual Al trapecio Solamente que es en un aro Acróbata aéreo Acróbata aéreo Bueno amigos Pues ellos son Los personajes Las estrellas del circo Alejandro Ataide Y aquí también tenemos Otra integrante más Del circo Tu nombre es Yoselin Yoselin ¿Cuál es tu puesto? Lo que tú haces Elaboras aquí en el circo Tu espectáculo Lo que ofrece A la gente Al público Que viene A visitarnos Yo hago ballet aéreo Que es en las alturas Es una cuerda Que va suspendida en el aire Y yo hago Varias figuras Bueno Entonces Vamos a hacerle Una cordial invitación A la gente Para que venga A las personas Que nos están mirando A través de este Portal de internet Para que vengan A disfrutar Del espectáculo Del circo Alejandro Ataide Ok Bueno pues Más que nada Les hacemos la invitación Para que vengan Las funciones Son de lunes A viernes 6.15 Y 8.30 Sábado Y domingo 4.00 6.00 Y 8.30 ¿Algo más Si quieres agregar Rudy? Que vengan al circo Que nos visiten Que aquí los estamos esperando A todos Y que se diviertan Que vengan a ver Tienes tu negocio Y quieres incrementar Tus ventas Anúnciate en nuestro Portal web Contáctanos Escríbenos a Info Arroba Tuxtepet VIP.com O bien Llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet Oaxaca México ¡Adiós! 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 Gracias.